Twitter no es una red como Facebook o Google+. Es más, ninguna red social es igual a las demás. Cada una tiene sus secretos y si bien tienen algunas características en común, el propósito de los usuarios al elegir una de las redes es distinta. Sumado al anterior con el tiempo aprendimos que Twitter no es una red social, sino más bien una red de información con mucha información y noticias que surgen al instante de producirse, muchas veces antes que los grandes medios de comunicación. Pero así como es una de las mejores fuentes de noticias e información, Twitter en los últimos tiempos tiene un problema que es el del crecimiento, que se da por la poca retención de nuevos usuarios, debido al desconocimiento de cómo opera esta red de información. Deutsche Bank acaba de publicar un pequeño estudio que llevó a cabo con mil personas entre las cuales se encuentra un grupo de usuarios activos de Twitter, otro que en algún momento utilizó Twitter pero que dejó de hacerlo y otro grupo que nunca participó en esta red. A continuación aquí algunas de las razones más comunes de abandono de Twitter ofrecidas por los participantes de dicho estudio. Los usuarios obtienen más información en otros sitios, no encontraron información útil, demasiados tweets que no son organizados ni filtrados por Twitter, se suscribieron a Twitter pero se olvidaron acerca del mismo, cambiaron de red social, molestaban los avisos comerciales, no hay fotos, videos como en otras redes sociales, demasiados tweets del mismo tópico, no encontraron gente conocida, no pudieron enviar un mensaje a nadie, el producto era confuso al inscribirse. También los participantes comentaron razones por las cuales regresarían a Twitter y entre esas están que si ofrecieran mejores herramientas para clasificar y filtrar la información, que más de sus amigos estuvieran en Twitter, si se compartieran más imágenes y videos, si ofrecieran mejores explicaciones de cómo funciona y cómo se configura el servicio, si tuvieran mejores herramientas para compartir contenidos con amigos.